Este incidente se registró en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa, donde el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena, perdió su vuelo al llegar al terminal aéreo cuando la aeronave de la empresa LAN ya había encendido los motores y el piloto ordenó que se retire las rampas de acceso. Ante esta situación, según los informes de seguridad del aeropuerto, el ministro de Trabajo no solo agredió física y verbalmente a los trabajadores y a la propia policía, sino también que causó destrozos en pasillos y el centro de embarque de pasajeros. Los informes que enviaron los jefes de seguridad, Javier Rojas y Marco Antonio Segarra, de la base Arequipa, a la administradora del aeropuerto, Ángela Delgado Segarra, revelan que al ministro se le informó que la aeronave se encontraba con las puertas cerradas, a lo que José Villena, según la denuncia, respondió que no le importaba y que si no lo dejaban pasar, iba a romper los vidrios. De acuerdo a la denuncia, luego de empujar al personal femenino de la aeronave, se identificó como el ministro de Trabajo y procedió a tomar fotografías a los trabajadores a quienes amenazó con despedirlos. De inmediato, la policía recepcionó la denuncia de la trabajadora de LAN, Ana Lucía Ramos Mariscal, de 24 años de edad, quien afirmó que el ministro la empujó con ambas manos y luego la sujetó para que no caiga al piso. Tras la discusión en la sala de embarque del aeropuerto arequipeño, el ministro retornó a Lima en otra aerolínea, sin pasar el control de pasajeros.